Casi caminando, como decías tú, y estaba defendiendo muy mal. Cuando se pretende adelantar una línea defensiva hay que jugar con muchísima tensión, con absoluta tensión y sobre todo con un jefe que mueva esa defensa. Pasarela era el hombre... Lo puede enganchar ahí Santa María, pero estuvo rapidísimo Junior. Siempre sin descomponerse Brasil atrás. Qué difícil es que perdieran el sitio, que perdieran los nervios los jugadores brasileños. Cada uno en su posición, con esa excelente técnica individual, apoyos constantes. Es que ahí presionaba muy poquito a Argentina, y esa era una de las claves del partido. Piense con qué facilidad se ha plantado ahí Brasil, y está Leandro. El centro, hacia el punto de penalti, estaba completamente solo Zico. Años más tarde, por ejemplo, pondría en práctica el Milan, que fue el equipo que más... o que lo llevó a la perfección, el sistema de chique de espacios. Argentina partía o empezaba las jugadas de ataque de Brasil con la defensa retrasada, y de repente, por sorpresa, la adelantaba para... Se lesionó Careca, llegó Roberto Dinamita a reemplazarlo. Ahí va Junior. Abre juego, y aumenta velocidad Brasil. Pablo Roberto Falcao... Al de Brasil. Falcao, y el empate le dieron espacio. Con la zurda, que no era su especialidad. Qué bien que le hace Junior. La pasada. Peñino Cerezo, que pasa por atrás. Cabrini, que lo sigue, y le queda el espacio. A Falcao, que mete el zurda, son dos a dos. Y a falta de 22 minutos, ya era Brasil. Y a falta de 2 minutos, ya era Brasil. O Brasil, que poneotón es, que insane. El perreo Brasil, que pone... Y ahí位, Zico que va a pedir a entrar. El délegué de la FIFA. Paciartín, Zico va a entrar. Os Perfecto, Josimar. 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 Os dressingaza, por elführn, la tarde. Podenadate la totalidad. Los brasileños ya estáiğia, qué match. La mayoría de espectadores Situando aquí en fríquing En el estadio de Jalisco En Guadalajara Están solidamente en el lado de Brasil Los latinoamericanos están realmente Están en los campeones mundiales Y el weather Que fue más gentil para Inglaterra en su final Es siendo un poco No es cierto hoy El sol está en el cielo Medio aquí en Guadalajara El sol está en su apex Y muy, 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 muy Un poco de luz en el cielo Y para Inglaterra Solo para que se oscure el sol un poco Y a la gente un poco de shade Es un poco de luz en este pitch Como hemos tenido en otros jugadores Aquí en el Estadio de Jalisco Estas jugadores Estas jugadores en la tarde Cuando el sol comenzó a bajar Y las luzes de este lado creyeron No habría de luz para estos jugadores Estas jugadores ¡Suscríbete al canal! 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 Y Zico que le giro en su primer gol. ¡Oh, la lua de Zico! ¡Y a la pino de Zico! ¡Y a la pino de Zico! ¡Ay, ay, ay! ¡Pino de Zico en contra! ¡Canté se sent bien en su momento! ¡Y a la pino de Zico! ¡A la pino de Zico, Fernandez, Jerez que esta a de redonda a Fernandez. Y a Alzo, que continúa a hacer un match remarquable de esta equipe de Brío. ¡Certainmente el mejor hoy! ¡Oye, porque no estaba muy bien. 34 minutos, 11 minutos de juego. Y si las equipas no están en igualidad, eh bien, vos aurez derecho a una demi-heure supplémentaria. Las dos equipas sonrisa muy bien, de hecho. Ah, sí, entonces. Los jugadores sonrisa, lo entienden. Ellos deben disputar aquí, en pleine chaleur, una prolongación. Y si no, 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 no. Y Zico, toujours attaqué par Fernandez. Zico, toujours. Salome de Zico. Zico, pour Careca, encore. Matiston, stop nez, Careca, la balle n'est pas perdue. Socrates. Crochet de Socrates, Emmanuel Moreau, il faut encore élaborer. Jean-Marc Ferreri. C'est Giresse qui sort. Alain Giresse sort. Et Jean-Marc Ferreri. Cinco minutos. Cinco minutos de la fin. Jodimar, le top. Et la tête par contre Vendico. Il a sauvé son but à port de Vendico. Alors que Junior a essayé... Ménes mal que la va. Cereso, atrás con Junior si quiere. Toque sutil de Falcao, Junior, Torino Cerizo. Brasil que buscaba entrar con la pelota manejada directo al arco de Socrates. No, le esfuerzo físico que tuvo que hacer Brasil para tratar de alguna manera conseguir el empate, fue una cosa infernal. Silas, que es un joueur de milieu de terrain. Un jeune également, 20 ans, va entrer, mais je ne sais pas s'il aura le temps d'entrer parce que à mon chronomètre c'est terminé dans une minute, même pas. L'arbitre roumain, il a regardé son chronomètre, c'est terminé. Je crois que c'est terminé, il a peut-être la dernière attaque. Socrates, voilà 90 minutes de jeu exactement. Zico, Junior, heureusement qu'il a pris de l'expérience du pied droit. C'est la dernière attaque à mon avis, et voilà c'est la fin du temps réglementaire. Nous avons droit, vous avez droit à une prolongation. Nous allons laisser les joueurs se reposer quelques instants, ils en ont bien besoin. Depuis Paris je crois, et quand il est... Une minute de repos qui vont suivre ces 90 premières minutes avant la prolongation, il y a deux paris. On vous montrera les meilleures actions de ce match. C'est un des meilleurs que nous ayons vu depuis bien longtemps. Magnifique match de coupe du monde, donc vous révérez les meilleures actions. Les expats de battre c'est bien sûr les deux buts, car il y a toujours deux buts. Un but brésilien au tableau d'affichage et un but français, Platini, avant la mi-temps ayant répondu à Careca. Attention, il reste plus 3 minutes 30, et Careca se balade encore là-bas. Careca, musculé par Battisto. Pour France, toute l'équipe française est là pour défendre. Attention à Socrates, vont dire que les ballons sont dangereux. Platini, Ferreri, tout seul là-bas. C'est Branco. Branco qui l'a touché. Il a été touché, il a été touché, Ferreri, sur ce tacle de Branco. Socrates. Socrates pour Junior. Attention Junior pour la tête de Careca. Et finalement, tu dis, c'est beau-ci. Nouveau corner. Quelques situations dangereuses là en ce moment. Septième corner, le forcing de l'équipe du Brésil qui va arracher absolument sa qualification. Zico. Zico tire le corner. ...que se intentaba marchar de Leandro, consiguió sacar el centro, pero directamente a las manos de Valdir Pérez. Juega Eder. Punto de cortar ahí Santa María. Baja esa pelota Junior. Toñiño a Cerezo. Luisinho. Recupera Pasarela. Llega desde atrás Serginho. Balón para Sócrates. Sócrates con Eder. Cerrado por Holguín. El pase hacia Zico. Zico que encuentra Falcao. La llegada de Falcao desde atrás. Una más. El centro hacia el segundo palo Serginho. Y el 2 a 0. Marca Brasil. Consigue su segundo tanto en este partido. Estaba pues dejando demasiados huecos atrás Argentina. Y ahora sí acertó la selección de Teresa Santana en una jugada muy bien elaborada. La aparición de nuevo desde atrás de Falcao. Siempre sorprendiendo con esas llegadas. Lo ve perfectamente Zico. Que pase al hueco. Y Serginho. Eso no lo podía fallar. Una jugada de libro de la selección brasileña que ha combinado a la perfección. Ha pasado el balón de una banda a otra en apenas tres segundos. Eso descoloca completamente a la defensa argentina. Que ha intentado hacer el achique. Pero lo ha hecho mal. Porque Falcao se ha incorporado desde atrás. Ha roto completamente el achique de espacios de Argentina. Y una vez que se rompe ese achique comienza una jugada nueva. Y comienza una jugada nueva con los argentinos totalmente fuera de sitio. Y eso lo aprovecha Serginho a la perfección. Para conseguir el 2 a 0. Un gol que prácticamente terminaba con las aspiraciones de Argentina. Zona. Ahora jugando más retrasado en esta segunda parte. Una vez que se ha marchado Mario Kempes. Ramón Díaz. No era Santa María. Perdón, el hombre que buscaba el centro. Santa María le hemos visto pasadito de kilos. Aunque él en realidad era... Prácticamente siempre estaba así, pasadito de kilos. Aunque así era un jugador muy veloz. Y bastante hábil. Santiago Santa María. Ha conseguido llegar antes Fijol que Serginho. Pero es un nuevo pase en profundidad de Zico. Ahí tenemos de nuevo a Zico. Recupera Osco. Ahí está Santa María. Maradona que ha perdido ante Sócrates. Este de tacón para Falcao. Falcao con Eder. De nuevo Falcao. Eder, Junior. Ya no presiona a Argentina en el centro del campo. Incluso lo hace con menor parsimonía cuando aparece ahí Junior. Y ahora sí llega el tercer tanto. De nuevo aprovechando un pase de Zico. Una Argentina que estaba regresando a defender. Andando prácticamente. Y Brasil a placer jugando al hueco con un Zico inconmensurable dando pases en profundidad. Junior ha sido el hombre que ha aparecido en esta ocasión desde atrás para batir en su salida a Fijol. Está todo decidido. Minuto 30 de la segunda parte 3 a 0. Bueno, tremendo varapalo ya. 3 a 0 para Argentina. Una Argentina que en realidad merecía recibir estos goles porque estaba ya jugando. Había bajado los brazos y estaba jugando.